esteban consulta en mi país un motor coyote vale aproximadamente 3500 dólares quería ponerlo en la carcasa de mi bmw 30 m3 o 36 m3 valdrá la pena o yo digo que para el 30 le debe de quedar muy grande no sé si le cabe de los lados o vayas a tener que hacer muchas modificaciones en cuanto a la suspensión y las bases de los amortiguadores y en el e36 se me hace que vas a tener el mismo problema yo no sé por qué te dirías sobre un coyote en vez de un ls la verdad cuando no es un ford así cuando es un ford si lo entiendo cuando no es un ford no porque el ls puedes hacer que produzca más o menos lo mismo pero con mucho menos dinero si hace el coyote tiene su tema de que es doble árbol de levas y que es más eficiente y que suenan bien bonito y también me gusta mucho no digo que no me gusten lo que digo es que como no son tan prácticos no los uso tanto yo si les veo su potencial cuando es ponérselo a un carro ford porque pues dejas ford confort y mucha gente se endiosa con eso y te lo juro que yo he hecho enojar a más de uno diciéndole que le puse un motor chevrolet a mi camioneta ford entonces este pues si yo mejor trataría de irme sobre el ls si es viable si crees que te va a ir mejor pues date qué opinas sobre el motor 300 de ford que tan modificable es no mucho o sea no es muy práctico el mismo pedo que hace rato con el 2.0 versus 1.8 que ni sé cuáles motores son esos o sea así entiendo el desplazamiento pero no los hemos usado pero sí o sea el motor ford 300 pues puede que tenga algo de soporte de aftermarket si te es modificable si aumenta la eficiencia volumétrica pero al final si tienes acceso a los v8 de windsor como el 302 o 351 que hay millones de piezas y que se hicieron millones de motores y que se los pusieron a millones de tipos de carros pues entonces no es viable de trabajar sobre un ford 300 mejor trabaja sobre un bloque windsor sobre un coyote o sobre un ls o sobre algo algo más macizón deco gaming mando supers muchas gracias que como hermano la vez pasada te mandé la misma pregunta con este tipo y no me contestaste ok va mi pregunta es la misma tengo un audi a 4 4 2006 quiero modificar cómo puedo empezar tengo cero experiencia y no suscriptor va de co puedes empezar viendo los vídeos que tenemos te voy a recomendar dos muy buenos uno es el de no hagas un auto proyecto hasta que no hayas visto este vídeo ese es bueno y el otro es el de la eficiencia volumétrica una vez que te avientes esos dos vas a tener más conceptos para platicar y para poder modificar tu carro y ahora sí que le haría youtube audi pues lo primero si ya es turbo debe ser turbo el 2006 pues pueden meterle turbos más grandes así aguantan buena buenas friegas por ahí andan carros durísimos este con ese tipo de motores partiendo más y la otra es que si no quieres gastar mucho quieres empezar en el ámbito de las modificaciones y en el ámbito un poquito de las carreras cuarto de mí o algo así métele unos litros los nitros son la modificación más fácil que te hace saborear el lo que es hacer algo y que te de resultados y de ahí vas a empezar a querer más y aprender más y a buscar más cosas y pues creces creces tú crees en tu carro piénsalo amigo piénsalo no tengo idea cómo lo puedes hacer buenas memo este para un motor 1.6 le haré turbo para uso regular no diario de 5 a 8 pcs y max pienso una fuel tech efe de 450 está bien es eso o comienzo a estudiar otra seguro programable las fiel te puedan funcionar 8 pcs y no es mucho este la fiel te que puede dar el servicio si sabes tener la fiel te puede ser sobre la fiel te no le veo no le veo rollo lo que me da más miedo es si tu 1.6 puede con las 58 libras por la verdad 58 libras más tantos en la mayoría de los motores vemos saludos quiero lavar el motor de mi carro que debo proteger a parte de las bobinas no tú le echas le abres a dar cuenta que le quitas el filtro de aire le abres el cuerpo de aceleración y le echan la cárcel por ahí y ya con eso queda con mar no te creas este todos los que sea componentes electrónicos hay una manera de lavar que se usaba porque es muy eficiente lo principal si son las bobinas los sensores este el cuerpo de aceleración no le eches agua presión en donde hay juntas porque las puedes tronar o si tiene su chiste te voy a recomendar un canal que a mí me gustaba mucho hace mucho y veía muchísimo este ahorita ya no veo tanto porque pues ya andamos en otras cosas se llama crisis fix crisis fix y búscalo tiene un vídeo de cómo lavar los super lavar un carro y ahí se avienta todo el lavado de motor y lo lo pone muy entretenido es muy padre guayavienta tc estoy por comprar un h&e 9157 carburado transmisión 700 tendrás alguna recomendación el buen motor es un chevy 350 gen 2 es buen motor para el uso normal lo puedes modificar sí pero si le vas a meter dinero en modificar yo prefiero meterle dinero al ls swap pero si son buenos anónimos mister anónimos bro que es más recomendable instalar un turbo a mi motor de 64.3 o invertir mejor en un shop 53 superior 53 superior haría yo si puedes hacer que el 43 trabaje bien con turbo pero al final vas a tener menos potencial que con el b8 y te va a costar mucho te vas a invertir una buena lana te vas a meter en un buen de problemas que hace cuenta en hacer el swap igual van a ser un buen de problemas pero de ahí vas a tener toda la chance para ir para arriba para hacerle más cosas y al 43 ya lo estás tomando si me entiendes ya estás acabando las opciones que modificaciones para un r8 que termine con 2500 y si cambiar el motor con mentele todos los turbos todos los nitros todos los supercharges todo 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 este no ya en serio si le puedes sacar un buen de caballotes 2500 puedes usar el mismo motor nada más que cambiar el monoblock y vas a tener que usar el mismo motor en cuanto a la misma plataforma nada más que meterle todo nuevo o sea no no lo soporta el mismo motor original si si te soporta mil y madre es decir si aguantan duro pero así no más ni cuál es el mejor auto de la línea de skyline no que ya cuál es el mejor auto de la línea de skyline cuestión calidad de presión es que para mí el único skyline es el gtr r34 el nuevo si jalan duro y la madre no me gusta no tiene este feeling el r34 estaba pasado de lanza para mí ese es el único bueno también el r33 la verdad se da un tiro y hace otra vez los nuevos son rapidísimos y todo pero no les tengo así como que mucho aprecio no me gustan tanto estéticamente no me no me dan ganas güey si me entiendes el r34 si ese es de los que los ves y hay mira un r34 güey eso está bien divertido y y y y y y y y